Yo no hablo de corruptos, yo no hablo de corruptos, de ratas. Yo la verdad, ya prefiero no tocar el tema. Queríamos que saliera hoy, pero lo acaba de ver el doctor, lo está analizando. Creo que se va a tener que quedar por lo menos uno o dos días más. Eran fotos de una película, pero yo siempre decía, a ver, hija, donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo a Dani le escribí hoy y le dije que encuentre paz, que ya no tiene por qué estar pasando esto. Está buenísimo el programa de hoy, bienvenidos. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos. Esto es de primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante. El gran Eugenio Derbez está en México y responde absolutamente todo. ¿Regresaron o no regresaron a Slim y Ockman? Usted se va a ir de espaldas con la respuesta del gran Derbez. Adis Tuñón, buenas tardes. ¿Qué tal, Gus? Mira, podría decir que afortunadamente no hay novedades con el tema de la señora Silvia Pinal, pero ¿qué tal lo que no dice Luis Enrique Guzmán de Mayela? Lo va a saber usted aquí y está muy fuerte en exclusiva. Estamos totalmente pendientes. Desde Monterrey hasta México y de México al mundo. Así es. Aquí presentes y viendo a Sergio Mayer que le manda un mensaje a Dani Parra en medio de todo lo que está viviendo como una hija que tiene a su papá en la cárcel, yo creo que a veces también hay que decir, ¿sabes qué? Yo de esto no opino, es lo que yo pienso, pero más adelante verán lo que le dice. Mi querido Lalito Carrillo, muy buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes, impactadísimo. Ya no hay amistad como lo vimos ahí entre Poncho y Sergio Mayer, le dice corrupto, rata y qué más, no se puede mover. Mentiroso no es de niñas. Oye, Gus, Lalo, Erika, no saben ustedes de primera mano, tenemos en este momento recién generada información de doña Silvia Pinal. Primeras palabras, exactamente, no se va a mover usted de aquí, porque primero aquí y después en cualquier parte. Desde el hospital, primeras declaraciones de la mismísima Silvia Pinal desde el hospital. Así que está fuerte esto. Es decir que, no lo sé, no conozco el contexto, pero desvió salir. Esperamos que sí. Y seguramente nuestro reportero, o no sé. O desde el hospital, no adelantemos. Hay información en proceso, como se dice. No adelantemos, hacemos una muy pequeña pausa, o sea, conversar con esto y muchísimo más de primera mano. Bienvenido. Hermano, porque fíjate que están diciendo que Poncho de Nigris se divorcia. Ustedes recordarán que el rey, pero hace un tiempo, aseguró que de Nigris era como un chapulín, o sea, que andaba de brinco en brinco en brinco en brinco, que le ponía los cuernos a la musa mistral. ¿Será que esto es cierto? Bueno, pues platicamos con Poncho de Nigris y él aclara. ¿Hay alguna crisis matrimonial? Vamos a ver. Aunque muchos aseguran que cuando el río suena es porque agua lleva, Poncho de Nigris y Marcela Mistral han sido tajantes al negar su supuesto distanciamiento o crisis matrimonial. Pues como en todos los matrimonios hay crisis, en todos los matrimonios hay, entonces a veces hay altibajos y es normal y hay que sobrellevarlo y sobrepasarlo. Nosotros decidimos tener una familia y por los hijos y por todo. Pero obviamente si ya no estás tú bien y estás sufriendo con una persona que no te da paz o que no estás en paz y pasa mucho tiempo, pues te vas a separar. Pero pues son rachas buenas y malas y ahí te vas manteniendo. Si hay una racha de un año, dos años, tres años y no te llevas bien, pues no vas a desperdiciar tu vida con una persona que no te la pasas bien, que no te diviertes, que no disfrutas, que no tienes tema de conversación, que no hay química, que no hay nada. Dichos rumores se intensificaron con las declaraciones de Rey Grupero, aunado a la evidente incomodidad de Marcela Mistral cuando en uno de los videos compartidos por Poncho tocan el tema de la infidelidad durante una sesión de preguntas y respuestas. Tú sabes, Poncho. Tú sabes lo que hiciste y con quién te metiste. Y tú sabes que le fallaste a tu mujer. No voy a entrar en detalles el por qué te dejé hablar, tú lo sabes. Si te fuera yo infiel, ¿qué harías? Terminaría toda la relación. Muy bien. Sí, aunque pere los ojos, señor camarada. No, nunca hemos pensado en separarnos. Nunca hemos pensado en separarnos pero tenemos que aguantar. Yo, por ejemplo, lo digo públicamente, yo con mi esposa ya no voy a hacer nada público. O sea, ya no voy a subir ni videos de podcast con ella, ni videos de nada. Y queremos dejar nuestra relación a un lado del foco. ¿Por qué? Porque la gente se mete a opinar mucho y por eso surgieron los rumores de divorcio. Pero también por las caras de Marcela, ¿verdad? O sea, las caras de Marcela que hizo en el podcast y de ahí surgió todo. Y supuestamente ya no me quiere que está harta, que no se quede. Empezaron a inventar todo, pues sí, ahí está. Ahí está. Cuando quiera irse, se puede ir. O sea, nadie tiene aquí prisionero a nadie. No estamos muy bien. Es que esa vez cumplí años y estaba como indispuesta, pero yo no me di cuenta. Entonces, no me lo platicó. Entonces, yo no veía que el video estaba haciendo caras. Y ya después que vio el video, pues sí se nota como que estaba incómoda. Pero pues me empinó a mí, me empinó a mí porque estaba incómoda y a mí me empinó sin darme cuenta y toda la gente diciendo que la tenía y como que... Bueno, justo ese video causó muchísima polémica. De hecho, Marcela a través de TikTok sale y aclara al respecto porque decían, no se ha dado cuenta, Poncho, pero Marcela ya no está en esa relación, ya vivió su duelo. Pero la gente ya había hecho todo el análisis de la novela tal cual. Entonces, ella dice y explica esto que dice Poncho. Era su cumpleaños, habían quedado de grabar video, Marcela no quería, quería desconectarse de la cosa laboral, disfrutar el día como sea. Es que el contenido y tal. No, o sea, es un show esto. Sí, pero yo, mira, de entrada, creo yo que las relaciones perfectas no existen, o sea, lo que nos presentan en las películas de Fueron Vélez para Siempre, eso no es cierto, ahí empieza el infierno. Exactamente, hay conflictos, hay distancias y me imagino que tú también en algún momento habrás dicho, Vero, vamos a salir y te dirá, sí, vamos, y va indispuesta porque a lo mejor no quiere y de repente es nada más por estar ahí, por no generarse el conflicto. Y de todas maneras, pues las caras lo dicen, ya uno como pareja va aprendiendo a conocer los gestos y los modos. Ahora, en el caso del regrupero, a mí me cae muy bien él, pero creo que nadie se puede meter en una relación y más usarlo como arma, esto de tú sabes que le fallaste, perdón, pero creo que atentar contra un matrimonio que además es una familia, me parece muy bajo para ataque de una persona cuando puedes hacerlo en muchos otros senadores. Cuando él no es la persona involucrada, o sea, si hablar a una persona y tiene pruebas de lo que quiere decir y decir yo estuve, tú estuve involucrada, ahí sí pondríamos tal esfoco de que está hablando una persona involucrada en la supuesta infidelidad. Yo sí veo que un poncho de negris, pues su prioridad es el contenido y pues qué gacho, porque yo entiendo a Marcela que no le, a Gabriela, perdón, que no le, perdón. No, Marcela. A Musa Mistral, porque entiendo que ella diga, ay, no estoy de buena. Pues sea Marcela, ¿no? Es que hay una muy famosa poetisa, Gabriela Mistral, por eso la confundo mucho yo, que soy leída, pero bueno. Ay, perdón, ni usted, hashtag ya leída. Hashtag. Imagínate la molestia, o sea, estás en tu cumpleaños. La cárcel fue la secundaria. Déjenme de disfrutar, o sea, el contenido es una cosa y por ello es que se genera también nuevamente un rumor, pero el punto ya parte de lo que dice el rey grupero, ahí sí, yo creo que ni debería estar junto con Gerardo. Mira, y yo los veo bien felices, al contrario, ahorita a Poncho y a Marcela, nada más que le estaban cuestionando por este polémico video, pero él estuvo aquí grabando un programa, entonces estuvo creo que un mes o dos meses fuera de Monterrey, vino su familia apenas, y como que estas distancias luego los hacen extrañarse mucho y valorarse, amarse, como cuando también él entró a la casa de los famosos, creo que se ven muy bien juntos, que están en un gran momento, y como todas las parejas, nada es perfecto, hay altas y bajas. Con lo del rey grupero, creo que sí está involucrado él, porque tenía que ver con una novia de él, o sea, que lo chapulineó a él. Pero aún así, ¿qué es que el chapulineó? O sea, que te bajan a tu pareja o tal. Y está otro rumor de Serrat, que pues ella dice tener pruebas, entonces ya sí lo dijo a veces. Joan Manuel Serrat, ¿qué tiene que ver? Serrat la chava, que aquí una vez pusimos. Una vez hablamos de ella aquí, que ha participado en varios realities, estuvo en Ateca y demás. Pero ya hablamos solamente de mensajes. Sí, pero de lo que sea, pero que hay pruebas. Y entonces lo vuelve a revivir también. O sea, el rey grupero saca esto y ella comenta de que es verdad. Yo también tengo pruebas. Pues ya, sáquenlas. Pero sí, pero aunque yo creo, mira, yo creo que aunque te hagan el chapulineo, o sea, creo que ahí estás hablando de una estabilidad familiar. Si te chapulinearon es porque la pareja que tenías al lado no estaba tan segura de estar contigo. Y entonces, ni modo, llegó alguien más listo que si tenía familia, pues ya, exactamente. Y como dice Poncho, de repente puede ser como muy agresivo, muy egolatra el decir, pues aquí nadie detiene a nadie. Si se quiere ir, que se vaya, pero es una realidad. Pero es verdad, es una respuesta, ¿no? Sí, pero creo que es muy honesta. Nadie en un matrimonio está porque esté amarrado. O sea, lo general o la idea es que estés porque quieres. A ver, yo creo, la neta, perdón, que son puras especulaciones. No hay nada, no hay nada cierto. El rey grupero, ¿de dónde sale con que se está engañando a la esposa? Pues yo no veo muestras tampoco, ¿no? Pruebas, queremos ver pruebas. Y también es cuestión de escrúpulos. Y ahí sí cada quien, ¿no? Y miren, hablando justamente de Poncho de Nigris, que le preguntaron sobre Sergio Mayer, y bueno, él dice, dice rata de dos patas, que él no habla de ratas, y además de cómo este modus figurandi, que lo vamos a decir así, de Sergio Mayer junto con Alfredo Adame, que pues habla mal de la gente por figurar. Y vea todo lo que dice, es potrica cañón, ¿eh? Lo que inició como camaradería con tintes de amistad, con el paso del tiempo y de dimes y diretes, se pensó como una estrategia publicitaria, pero al parecer el pleito entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris va en serio. Este, yo no hablo de corruptos, yo no hablo de corruptos, de ratas, yo la verdad, ya prefiero no tocar el tema, hay una persona, no voy a mencionar su nombre, que se está colgando de mí, de mi fama, de mi imagen, de todo lo que tengo, entonces está afectando mi imagen, mis negocios, mis campañas, mis empresas. Le gané en todo y trae la renta dentro y no se la va a sacar porque no hay forma de ganarme, ya se le acabó, ya no puedo estar me relacionando con personas que, pues que están abajo, ahora están muy abajo y ya no se van a levantar porque pues ya agarraron, ya agarraron el, ¿cómo se llama? como Alfredo Adame que empieza a hablar mal de todos para llamar la atención y mantenerse vigentes, entonces se aprovechan de los que estamos trabajando, como se aprovechó de Wendy, como se aprovecha de mí, como se aprovecha de varios que están trabajando para llamar la atención y tener foco. Con una opinión clara sobre Sergio Mayer, Poncho descarta que en algún momento el pleito llegue a los golpes y la técnica de pelea, patadas de bicicleta de Alfredo Adame, salga a relucir. No, no podemos llegar a los golpes porque no me dura ni 10 segundos, o sea, no podemos llegar a los golpes si no quisiera yo verme en una situación así vergonzosa de estarme peleando con viejitos, o sea, no me voy a estar peleando con viejitos, son 12 viejitos que nada más están molestando porque ya el cerebro se les desgastó y ya no saben qué hacer, entonces son los viejitos que están... Como cuando pasas en el pueblo, en la raza con un viejito que está ahí, están amargados, están enojados, te mienten la... el señor que está en la mecedora, ¿cómo está? ¿Buenas tardes? Entonces, es lo mismo, ahí sí están Alfredo Adame y Sergio Mayer, son los nuevos viejitos amargados que están tirándole a todos. Pues que se cuelga del rating de Poncho. La realidad de las cosas es que al día de hoy creo que Poncho tiene mucho trabajo, tiene un programa en un horario que le favorece, los números no lo dejan mentir y pues él asegura que entonces Sergio Mayer pues está nada más viendo cómo seguir creciendo la bolita y pues él ya no le interesa, pero ya hablar de palabras tan fuertes como decirle rata corrupto, híjole, está molesto. Y pues el de Poncho se enojó, hasta le hizo un video contestándole tal cual. O sea, como que yo pensaba que era fabricado, pero ya cuando se dicen estas cosas le entró en duda, sobre todo también ahorita que Sergio está lanzando este documental de Solo para Mujeres el libro, pero principalmente lo de Solo para Mujeres pues porque involucra a Sergio y a Poncho. Y cómo se le tiró en su momento a Sergio Mayer a Poncho en la recta final del reality como queriendo llevar o sumar puntos para él, restarle puntos a Poncho. Y también me llama mucho la atención un Poncho de Migris que en efecto puede decir cosas muy rudas y después dice, es show, es show. Entonces yo no lo tomaría tan, porque está muy fuerte lo que dice. Ahora, este, un día de Migris podrá decir muchas barrabasadas, pero la realidad de las cosas, lo que habla de este individuo es real, yo creo que es real. Sí, o a lo mejor todo empezó como una bromita o en show, en tono show y se salió de contra. Claro, puede ser porque son muy pesados. Puede ser porque ya se empezaron a decir cosas que ya no es broma. Porque luego se abrazaban y luego después se seguían peleando, entonces ya no sabe, fluctúan mucho. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, justamente vamos a hablar de Sergio Mayer, porque fíjense, él le mandó un mensaje a Dani Parra, a pesar de todo lo que Dani Parra está pasando, hija de Héctor N., que está en la cárcel y que hasta le podrían aumentar la sentencia después de una segunda audiencia en donde los magistrados revisaron el caso. O sea, es bien complicado y Sergio Mayer dice que encuentre la paz. Yo creo que no siempre hay que opinar. Vamos a ver. El 11 de mayo del 2023, Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses en prisión por el delito de corrupción de menores, siendo absuelto, según su abogada, del delito de violación. Inconformes con el veredicto del juez, calificado por Daniela Parra como una injusticia, la resolución fue apelada. Resultado de ello, se determinó el aumento de la condena, tiempo que será notificado en una audiencia a celebrarse el próximo 15 de marzo. Uno de los personajes que desde el inicio mostró su interés en el caso es Sergio Mayer, quien incluso fue señalado de tráfico de influencias. Les digo una cosa, ¿por qué no le preguntan a esos periodistas, pseudo periodistas, a esos influencers, youtubers, a esas pseudo psicólogas, grafólogas, que se la pasaron desacreditando la versión de una víctima? ¿Ustedes saben cuál es mi postura y mi versión? Pregúntenle a todos esos que desacreditaron y revictimizaron a una niña, porque primero fue un MP, luego fue un juez, y ahora en una segunda instancia fueron tres magistrados por unanimidad. ¿Qué más quieren? ¿Siguen diciendo que meto mano? Imagínate el poder que puedo tener yo como para ahora meterme hasta el poder judicial y poder... ¿Siguen diciendo que hay mano negra y que hay... Pues ya, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo no soy juez, no soy abogado, no soy ministro, no. Yo no tengo nada en contra de esta persona, no lo conozco, nunca trabajé con él, no tengo nada contra él ni contra Dani. Yo como persona, como padre, como ciudadano, apoyé a una víctima y todo hubo elementos suficientes. Fíjense nada más la contradicción. Tenemos a una señora joven que está peleando porque a su hija de cuatro años que está demostrado el abuso, sale un juez y dice, bueno, pero es que la niña no pudo decir la hora ni el lugar. Sí, sí está comprobado que hubo abuso, pero no supo... O sea, no hay justicia para las mujeres y en este caso que hay justicia siguen diciendo que un victimario es víctima. Pues mira, estamos en el mundo al revés. Ante un nuevo panorama legal para Héctor Parra, Sergio Mayer aclara sobre su vínculo con Alexa y Ginny Hoffman. Aquí la víctima no es la mamá que porque está despechada. ¿Cómo pueden desacreditar a una víctima con un argumento tan machista y tan ridículo diciendo que porque la mamá está... O sea, y se los digo, nunca lo había dicho, Ginny Hoffman no es ni mi amiga. Yo la conozco porque acompañó a su hija. Yo no estoy de acuerdo en la forma en que ella hace las cosas. No es mi amiga. O sea, y lo aclaro de una vez porque han insistido, insistido y ahí la ha visto acompañando a su hija y nada más. Pero yo no me involucraría en un tema que por amistad y me dice no tengo nada contra nadie. Apoyé a una víctima y quien lo quiera creer que bueno y quien no, híjole. Yo a Dani le escribí hoy y le dije que encuentre paz. Ella no tiene por qué estar pasando esto. La víctima se llama siempre lo he dicho Alexa Hoffman. Muchos de sus medios la revictimizaron y la desacreditaron. Yo quiero ver que tengan tantita más y den la cara y digan nos equivocamos. A ver, yo creo que hay muchas cosas. De entrada, si se le vincula a este cuate con el tema es porque él hacía las ruedas de prensa, las conferencias, cuando llegaban al búnker, él estaba ahí dándose a notar y finalmente a la luz del tiempo y la estrés así no creo que haya tenido algo que ver él en el proceso y si este señor pienso yo, ya un ministerio público, un juez y unos ministros, tres magistrados dijeron que es culpable, pues seguramente ha de ser culpable, pero también las ganas de salir, de aparentar, me lo dijo Olivia Rubio, la abogada, y le digo, a ver, ¿y cómo sabía Mayer de que habían detenido a Héctor Parra? Dice, yo le dije, Gustavo, le dije, Sergio, acaban de detener a Héctor Parra, corte a, sube un Twitter, lo cual no ayudaba, sube un Twitter, claro, para hacerse notar, él es el que hizo todo esto, todo este show lo montó él, ahora, en realidad, no ayudó en nada, es más, estorbó hasta en el proceso, yo no entiendo por qué le seguimos preguntando, porque él se sigue vanagloriando, como haciéndose el que, yo fui el que resolví todo. Y te voy a decir algo, aunque hay una sentencia y los magistrados que se respeta el trabajo y que tendrán los argumentos para la decisión que han tomado, la gente también tiene derecho a sus creencias, y por algo pasó, porque esto primero fue con una revista, se hizo público, antes de que fuera en un tono legal, y también las versiones, de hecho, escuchando a la abogada de Dani Parra, pues se ha dicho que han ido cambiando por parte de la víctima, entonces la gente sabe eso, por eso la gente no cree a pesar de la sentencia. Hay muchos asegúnes aquí, hay muchísimos, gracias Lalo, hay muchos asegúnes que dan que dudar, que dan que hablar, no somos, insisto, nuevamente lo decimos, no somos jueces, ni mucho menos, pero en efecto, el señor no tiene absolutamente nada que ver, y sigue hablando, y sigue siendo el portavoz de algo, donde ya le dijeron, por favor, para, calla, desastreo, hazte un ladito, pero al inicio sí tuvo que ver, porque al inicio él fue quien contacta a Olivia con el caso, es lo que tengo entendido, a la abogada Olivia Rubio, y ella después le dice, ya por favor, ya no te hagas presente, porque de hecho ya no se volvió a hacer presente, entonces creo que sí ayudó en cierto momento a hacer el contacto, y después pasaron las cosas, y creo yo que importante, él menciona, aquí solamente hay una víctima, no señor, yo creo que sí hay dos víctimas, una hija que cree en la inocencia de su padre, y que por creer aún sea culpable o no, ella es víctima de un daño colateral, y la otra víctima, si las autoridades determinan que así es. Hay elementos, exacto, y aún hay instancias por agotar. Y entonces es bien doloroso seguir ahí también revictimizando en dado caso a otra hija que sí cree, a veces por eso decía yo, pues opinar de todo, pero a veces en esos casos puedes decir, ya no voy a hablar del tema, y listo. No, no, y aparte, yo se los dije, si iban a otra instancia, seguramente iban, o sea, ahora es Nostradamus, o qué. Oigan, y Alexis Ayala y Mayer presentaron que se va a hacer un documental de lo que fue Solo para Mujeres hace 25 años. El concepto de espectáculo que nació hace un cuarto de siglo regresa al ojo público como documental, el documental de Solo para Mujeres. Hay gente que tiene muy mala experiencia con Solo para Mujeres, hay quien no soportó el éxito y cayó en las drogas, si lo quieren decir y platicar, que lo digan, hay gente que se divorció, hay gente que se fortaleció en su carrera, se fortaleció en su relación, o sea, hay de todo, cada quien sabrá si platica su historia o no, hay muchas historias y como les digo, hay algunos compañeros que cayeron en exceso, se la creyeron, se creyeron que de verdad eran símbolos hicieron 20 mil cosas, hicieron sus grupos, hicieron de todo y tienen derecho a platicarlo y a platicar su historia, su punto de vista. Lo que sí les digo es que hay imágenes inéditas donde estamos en ensayos, discutiendo pleitos a punto de agarrarnos a golpe. En una recopilación de testimonios y revelando detalles hasta entonces desconocidos, se plasmarán los momentos en que la tragedia opacó el éxito de uno de los shows más redituables de su época. No hay una línea argumental que estemos cuidando ni Sergio ni yo, no es una historia aficionada, para eso hay una directora, esto se va a contar en cuatro episodios que es lo que nos han dicho, en cuatro, que se va a contar cómo se inició lo que les decíamos, el accidente, cosas que han sucedido a lo largo y cada uno contará su visión, no se trata de que vengan aquí a hablar bien o mal ni nada, o sea, se trata de que cuenten su versión. A ver, hay muchas preguntas, apenas se va a empezar a rodar, obviamente esto lo hicieron no sé para qué, o sea, yo creo que una conferencia de prensa se hace cuando lo vas a lanzar, no para andarte placeando, ¿no? Modus figurandi. Oye, este, pero ahora, hubo un accidente en Periférico Sur cuando a la, después de la medianoche, por ahí de la una de la mañana, cuando entraron motocicletas sin permiso para entrar a una vía rápida como es el periférico. Sin permiso de filmar. A deshoras. Sin permiso de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin permiso del Departamento del Distrito Federal en aquel entonces, aparte, sin, no iban escoltados por, por patrullas, sin iluminación de que fuera diciendo intermitentes que iban a baja velocidad, sin casco de protección, en una vía rápida como es el periférico a 15 kilómetros, 10, 15 kilómetros por hora para grabar un video y sin casco. Entró un borracho y los arrolló. Ajá. Pero qué pena. Y desafortunadamente murió Edgar Ponce. ¿Murió Edgar Ponce porque él andaba ahí en la noche porque quiso andar sin casco o porque fue una orden de solo para mujeres? Porque fue una orden de solo para mujeres. Era un llamado. ¿Y quién era el jefe ahí? ¿Quién estaba al cargo? Se llama Sergio Mayer. Y ahora la pregunta es, ¿indemnizó a la familia? ¿Pagó el entierro? ¿Pagó los gastos funerarios? ¿Pagó los gastos médicos? Todas las respuestas son no a ninguna de ellas. ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? O Edgar Ponce se murió porque se tenía que morir en ese instante. O sea, porque se le dio la gana y tuvo él un accidente. No, él estaba trabajando. Y Mayer, que era el dueño y el productor y el encargado esa noche y el que dio la instrucción que así entraran, se hizo bien pendejo. Esa es la realidad. Pero, Gus, también era Alexis Ayala quien estaba a cargo de los dos, ¿no? Eran socios de este show. Creo ahora, no sé qué tan llamativo o qué tan importante va a ser un show de hace 25 años que está basado en una película que fue llamativa, que sí cambió mucho y que sí alentó mucho a las mujeres, a ir a este tipo de shows y todo, pero al día de hoy no sé qué tan atractivo puede ser algo que ya no marcó nada. O sea, marcó un antes sí, pero ya después... Mira, están antecediendo, están anticipando que van a ser los testimonios de quién quiere hablar, lo que quiere hablar, pero hay una persona pues que ya no va a poder hablar. Yo no sé si alguien, alguien a nombre de la familia de Edgar Ponce, a nombre de él, quiera decir qué fue lo que pasó después de esta situación. Porque para todos fue una nota, pero saben una cosa, para la familia fue una tragedia. Dos. Javier Ortiz murió también. Claro. Pero no tuvo que no tuvo relación con esa muerte con solo para mujeres. Y a ver si no hay amenazas, porque aquí presentamos a un niño al que le sacaron del acta de nacimiento, ustedes acuerdan, el pequeño Braulio, y cuando lo presentamos fue Sergio Mayer, él en persona amenazaba a la abuelita a la casa. Y la abuelita con unos tamaños de aquellos vino al siguiente y le dijo, fue el señor Sergio Mayer ayer amenazado. ¿Te acuerdas? Sí, sí. O lo repetimos. Si no te acuerdas Mayer, te lo repetimos, no pasa nada. Nada más para que vean qué clase de nuevo colaborador tiene la política mexicana. Oigan, y bueno, yo les quiero preguntar, vamos a relajarnos, hermano Gus, cuando tú estabas muy chavo, muy chavo, hace muchos años, ¿cuál era tu táctica? ¿Cuál era tu táctica para ligarte a alguien? Un hombre fue malísimo, malísimo. ¿Malísimo? Malísimo. No te creo. Mira, ya tú no le pongas atención porque tú ya no puedes, pero yo sí le voy a poner atención porque Saúl Izazo, ustedes saben, está de regreso, llega a México, todas se ponen bien emocionadas, todos nos ponemos medio celosos, pero él dice, pues es que, hermanas, yo soy un conquistador nato, pero ¿cuál es la técnica? Ponga atención, señora, y dígala al esposo. Puede ser él. Después de una larga pausa alejada de los medios de comunicación en México, en su regreso, Saúl Izazo ha sido recibido con los brazos abiertos, situación que agradece y extrañaba. La verdad que sí, la verdad que sí, porque en Estados Unidos pasa, en España no nos conocen, sí acabo de hacer cosas, pero este recibimiento de la prensa ha sido maravilloso, para mí ha sido maravilloso y se los agradezco mucho porque digo, todavía se acuerda, algo bueno debe haber hecho. Carismático por naturaleza, ese ha sido su distintivo para ser considerado un conquistador involuntario. Siempre he sido así, siempre ha sido, siempre he sido directo, siempre he sido franco, siempre me ha gustado el coqueteo sano con la gente, con la prensa, siempre he sido así, siempre desde que jugaba al fútbol era así, que los jugadores de fútbol generalmente en nuestra época eran muy... Sí, bueno, y yo siempre, siempre, siempre he sido así, entonces, ¿por qué voy a cambiar? Y cuanto más mayor se hace uno, más soltura puede tener. Pero al parecer, las nuevas formas para enamorar, el lenguaje romántico de las nuevas generaciones, no tiene nada contento al actor argentino. No me hables, no me hables, no me hagas hablar de eso, porque es muy difícil para la gente de nuestra edad cambiar todo un sistema educativo y de cosas que viviste y de repente tener que cambiar todo eso en uno o dos años, es difícil, es una cosa que nos cuesta y es un trabajo que hay que hacer de ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que no están bien. O sea, le sale naturalito. Pero a Lizazo, siendo él, tu paisano, lo contrataron para un capítulo de una telenovela, lo mató al primer capítulo, porque yo lo entrevisté y estaba en Miami y le digo, oye, ¿y cuántos capítulos vas? Dice, Gustavito, te veo querido, que no lo has visto. Yo digo, pues a qué hora voy a ver una telenovela. Dice, no, ya me mataron en el primer capítulo. Y el reto del señor Saúl Lizazo era que el público empatáramos la imagen maravillosa con la voz real que él tenía, porque durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, vaya que él fue la imagen de una bebida que le hacía así con una voz incostada que no era de él, era un doblaje. Entonces, cuando lo vemos realmente, ahora sí habla, ya nos acostumbramos y dijimos, pues sí. Oye, pero siempre he sido bien educado, muy tranquilo, como muy ecuánime, o sea, nada de escándalo, según yo. Pues no es. Así, si uno hace memoria, No, tiene una esposa y yo creo que soy muy tranquila. Ahora, hablando de esto, de que le cuesta trabajo adaptarse a las nuevas eras y las nuevas formas de comunicación, creo que es una realidad y se compra completamente esta parte de venimos de otra educación, pero también la voluntad es importante y también la paciencia del saber que cuando uno quiere los cambios, pues llevan de a poquito, o sea, no se enojen con nosotros porque de repente nos falla decir una letra o no nos referimos de manera correcta, mientras exista la intención, pues hay que arropar y educar como se debe. Oigan, poquito más adelante, poquito, perdón, más adelante, vamos a tener que, me habló Edgar Gallardo. Edgar Gallardo es el papá de Emiliano, el hijo esposo de Ana Bárbara. no saben lo que me dijo, se van a ir de espaldas y además también tenemos el récord criminal de Ángel Muñoz en Estados Unidos. Las demandas y de lo que se le ha acusado y de lo que ha hecho. Lo tenemos el día de hoy de primera mano. Ay, qué fuerte. Bueno, miren, y esto también viene fuerte porque recuerdan ustedes el ex de Maricler Hart cuando ya empezó su relación con José Manuel Figueroa que fue cuando realmente la conocimos muchos de nosotros, el ex la amenazó con esto de supuestamente él dijo que iba a mostrar material íntimo de ellos cuando eran pareja. Bueno, pues ella en su momento interpuso una demanda, una denuncia y ¿qué creen? Que no piensa quitar el dedo de ese renglón tan corrupto. Pues sí. Previo a celebrar el Día Internacional de la Mujer, la denuncia por acoso y amenazas que Maricler Hart interpuso en contra de su expareja Efraín Estrada sigue en pie. A la par del proceso legal continúan los aprendizajes de manera personal. Bueno, sí hubo un aprendizaje muchísimo, muchísimo perdonarme a mí misma también por ser tan dura y tan brusca con muchas situaciones que yo sentí que eran mi culpa y al final no lo fueron. Soy una nueva mujer después de esto. No puedo como que hablar mucho cerca del caso porque son temas legales, pero sí continúa y lo más importante es que me perdoné a mí misma. Me fui, me sacrifiqué mucho, o sea, me hice a mí comentarios muy, muy duros que la verdad no me merecía. me merecía más bien darme un espaldarazo, ahora sí que acariciarme y en su momento no lo hice y hoy por hoy soy una nueva mujer, fíjate. Dejando de culparse a sí misma por lo sucedido, la terapia psicológica ha sido de sus mejores aliados. El comentario más duro que te merece es lo que te está pasando. Entonces, sí creo que nosotras somos nuestras mejores amigas, pero cuando somos nuestras peores enemigas somos las peores. Sí, yo de hecho tomo terapia, desde hace tres años estoy tomando terapia y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, a todas las personas no necesitan caer en un hueco emocional o en una situación horrible en su vida para tomar terapia. De verdad, es que te da muchísima fuerza, te cambia la perspectiva del mundo y del trabajo y te hace una mujer, una mejor persona. Señor, se disculpó contigo de alguna manera. No puedo hablar mucho de eso, la verdad, pero sí, sí estoy bien, gracias a Dios y bueno, a todas las mujeres muchísima fuerza en cualquier adversidad. Fíjate que este señor Efraín Vergara o como se llame, era una persona muy obsesionada con ella y un día a una fiesta de Cuauhtémoc Blanco, ¿era? Sí, de Cuauhtémoc Blanco. De Amigos de Cuauhtémoc. Estamos ahí, llegó este cuate con una bola de guaruras a quererme intimidar porque algo había dicho yo de él y después, días después, dos, tres días después, fui a ver al JJ escenario, al cuevón y llegó este cuate con unos guaruras ahí, o sea... Sí, pues, qué delicado. Qué miedo. Ahora, imagínate la situación que lamentablemente, así como lo está viviendo, lo vivió en su momento, el terror que puede generarte a ti como mujer o como persona, el hecho de que tú accedes a grabar o filmar, no sé, tomarte fotografías en la intimidad con tu pareja y al terminar esa relación por lo que sea, esta persona supuestamente te amenace de hacer públicas esas imágenes, esos videos. Afortunadamente, la ley Olimpia ya no permite, ya lo tipifica como delito el hecho de que tú exhibas algo sin la autorización de él o la involucrada. Y la misma Olimpia lo ha dicho, de preferencia mejor no se graben para que no lleguen a utilizar la ley, ¿verdad? Pero bueno, ya cada quien. Y Maricler, pues sí ha sido como, porque es un proceso, es pesado, es a lo mejor revictimizante, es desgaste emocional y de todo sentido, pero bueno, no ha dejado de acudir a la autoridad, de estar en el proceso, de hecho, en su momento, el mismo José Manuel la ha acompañado cuando ha tenido estas citas con la autoridad. Y también imagínate el estrés que te genera, que como dicen, que tu intimidad se vea vulnerada, expuesta, que aunque sabes que hay una ley, pues siempre está el famoso de se me perdió el celular, los bajaron de la... O ya los pasé. Ya los hackearon, ya no sé qué. Ese estrés y súmale el otro estrés que genera de que tuviste una mala decisión y de repente vengan todas las personas y eso te pasa porque te lo mereces, porque tú sabías, porque te lo dije, no, no ayuda, en verdad esos comentarios no ayudan y si no ayuda mejor ni los digan, porque la persona está pasando un buen momento. Pero yo estoy de acuerdo con Erika González, lo que dice, procuren no grabarse. Yo sé que en el momento de la calentura y demás, si vamos a grabarnos, no lo hagan. Pues le hay camarón. Y luego te borras. No, le hay camarón, sin cabeza, sin cabeza ni tatuajes y órale, lo que quieras, pero sin que se vea. Sí, pero para como dar la toma está difícil. Ay, Eduardo, con todos los que tienes tú. Qué experiencia. Hace rato nos hacía un tatuaje que tiene acá y le digo, ahí te puse tu hígado, me dice, no es un corazón. Qué manchado, O cálmelo con mi hígado. Está bonito. Oigan, vamos a un tema serio. Fíjense que hace ratito estábamos en la junta previa aquí al programa, estábamos todo el equipo reunido. Suena mi teléfono de un teléfono que yo no conocía. entonces se cortan las llamadas que no conozco porque Alfredo Adame amablemente, ¿verdad? Anduvo enseñando mi teléfono en todas las redes sociales. Entonces, tengo una función que si el teléfono no tiene registrado, el teléfono se borra. Pero vi cuatro llamadas perdidas de ese teléfono. Entonces, me comuniqué con él. Gustavo, le digo, sí, me dice, soy el papá de Emiliano. Le digo, que Emiliano, el hijo de Ana Bárbara. El hijo mayor. El hijo mayor de Ana Bárbara. Tiene 22 años, el chavo. Y me le usa tus órdenes y dice, a ver, el motivo de este comunicado es para decirte y te autorizo que lo digas que estoy en el mismo canal que el Pirro y voy a actuar en consecuencia del Pirro porque estamos hartos de las acciones de Ángel Muñoz, el marido de Ana Bárbara, de Altagracia o de la PECO, como se llame. Digo, ok, ¿cómo está tu hijo? Mi hijo está muy triste, mi hijo está muy deprimido porque le ha hecho pedazos su mamá y Ángel por todos lados. Incluso en el programa de su madrina, de Fernanda, familiar, lo hizo pedazos ayer. Y eso no se vale. Dice, yo quise hablar con Fernanda y no me tomó la llamada. Eso me dijo el señor Edgar Gallardo que incluso está yendo hoy mismo a Los Ángeles por su hijo. Al hijo lo corrió Ángel Muñoz de la casa después de tantos castigos y tantos maltratos dicen, lo corrió y está viviendo en la casa de Martita y de Katy que eran las nanas de Ana Bárbara que ya están desempleadas corridas por Ángel Muñoz y está yendo por él para allá y se va a poner de acuerdo con el pirru la carta que leímos el día de ayer aquí y si hay una demanda se va a sumar a la demanda pero está verdaderamente cansado y harto según él de los malos tratos de este señor. Qué fuerte que él te busca escuchamos esa bueno escuchamos que hablabas con Ángel y no escuchamos totalmente la llamada evidentemente pero el hecho de que él te diga que va a ir a buscar a su hijo que ponga pies en polvorosa para estar ahí presente creo yo que es muy importante investigar ver el contexto total de lo que está sucediendo y qué bueno que haga por su hijo y también saber por qué tardó tanto en ir por su hijo también porque esto lleva cuánto tiempo más de un año y justo ahorita es que va por el hijo entonces también cómo es la relación con el hijo porque va digo todo todo encausado siempre al bienestar claro como el mismo pirru que ahorita salió cuando ni siquiera se ha comunicado con el mismo hijo sino a través de un comunicado y que no ha pagado es que también falta que del otro lado sean bien claros o sea que Ana Bárbara de verdad yo creo si salga que Ana Bárbara es la que tiene que salir porque si no le da espacio a que todas estas personas digan ahora yo levanto la mano y doy mi versión y Ana Bárbara parece que tiene pues a través del licenciado Guillermo Pous pues estos voceros o algún amigo periodista o como tú quieras pero tiene que ser ella creo yo creo que es momento totalmente y me dice Edgar Guillardo dice Fernanda que Ana Bárbara estaba destrozada deshecha pues yo la vi bailando en la fiesta del hijo de Rayleigh y ebria yo no la vi tan destrozada yo no podría decir digo una situación así yo creo que puede sacar de tu de tu contexto de tu de tu equilibrio a cualquier persona son muchas voces y muchos señalamientos muchos dedos apuntando a su manera de llevar su maternidad a su manera de vivir su situación familiar al interior de su casa pero si tiene que hablar Ana Bárbara ya tiene que aclararlo ella mira yo en mi columna de mañana hago un recuento de lo que ha sido la relación de Ana Bárbara y de un servidor que cuando ella se liga con el pirro que se empezaron a andar las semanas de que había muerto Mariana no me gustó a mí entonces yo los critiqué los critiqué durísimo y Ana Bárbara pues desde entonces no lo perdona y una vez vino aquí y aquí sentada donde está Addis dijo oye que bueno que vengo aquí a tu programita en que canal de Youtube pasa este programita es un programa de televisión digo no por despreciar el Youtube que también se transmite dice ah pues que yo le he visto tu programita aquí aquí así lo dijo en el teléfono y a partir de ahí me vetó y vetó este programa mira no pasa nada artistas hay muchas que si nos dan entrevistas y seguramente periodistas y periodistas que te atiendan y periodistas aquí les invites un boleto para ir a verte y hablen bien de ti seguramente encontrarás muchos con nosotros ahora la cosa es que no no es algo personal es un trabajo periodístico de nadie de nosotros en efecto son muchas voces las que han hablado no nosotros son personas que están involucradas familiares la propia madre de Ana Bárbara el hermano la mamá el papá y obviamente aquí hay un espacio donde hablen y donde la misma Ana Bárbara está invitada que también tenga su derecho de réplica porque no es personal si ella se lo tomó personal contigo Gus mal porque en ese momento debemos recordar que cuando ella inició su relación con el Pirú que es punto y aparte de lo que se está tratando ahorita todo el mundo cuestionó no solamente tú todos los periodistas y es algo que ya pasó pero también es punto y aparte de lo que está pasando ahorita conocemos a una Ana Bárbara como muy buena madre o sea que los mismos hijos de que ajá pero también tenemos esa versión entonces que estaría pasando porque en todas las familias hay problemas en todas falta que ella sea clara es lo único que yo creo en cuanto a la opinión pública de que esto ya estamos escuchando solo unas versiones que van en su contra cuáles serían sus argumentos si no hay nada malo pues lo aclaras porque entonces también a lo mejor el hijo oye pues se quiso ir o tiene sus problemas y ya está fuera es tan fácil como que es una balanza y comienzan a salir los testimonios y va la balanza así todo el tiempo y en negativo en negativo en negativo y tú por ecuánime porque no quieres dar luz porque no quieres dar foco callas pero ya la balanza está así y es momento creo yo de que se hable ya no con el licenciado Pous que al día de hoy ya hablo a representación de ellos pero creo ya si tiene que ser Ana Bárbara mostrando esta parte humana vulnerable que sabemos que tiene que durante muchos años demostró ser muy buena madre y yo no no soy quien para juzgar esa parte pero creo que ya están involucrando más cosas ya va más allá de el pleito con el hermano ya están atentando contra todo un entorno familiar que creo ahí sí ya es como momento de decir a ver alto mi parte es y ya no tiene por qué hacerlo tampoco pero aquí lo estamos comunicando ellos lo están diciendo me enteré que el sábado que seguro estaba muy deprimida en la boda de la boda de la hija del hijo de Reilly o hija de Reilly le dijo a Chema porque fue invitado ¿no? que sabes que mi amor te voy a llevar otra vez a Los Ángeles ya te voy a sacar tu visa otra vez pero Ángel escríbele una carta pidiéndole perdón y yo te llevo ya otra vez conmigo a Los Ángeles obviamente Chema no le escribió ninguna carta ¿para qué quería? para el día de mañana vean vean lo que dice Chema que él está pidiendo le perdón a Ángel y ayer sabes lo que me dijo José Emilio anoche en mi programa YouTube anoche que tenía una cámara en frente tiene una cámara en frente exactamente para ver la cama del niño o sea eso es un crimen una cámara de seguridad está en la sala está en la puerta está en la entrada está en la calle está en las áreas comunes no en frente de un adolescente en frente de su cama exacto porque no es un niño es un adolescente todos requerimos una privacidad ella lo dijo hace unas semanas de la puerta de mi casa para adentro es mi asunto y estoy feliz eso dijo ella pero creo bueno no creo hasta el momento esas declaraciones no han sido suficientes para callar las voces que se siguen acumulando se siguen sumando bueno vamos vamos a darle vuelta la información en ese momento nos enlazamos en vivo con mi compañera Carla Ortega a las afueras del hospital donde está doña Silvia Pinal día una semana un día híjoles Carla adelante así es Gustavo compañeros muy buenas tardes efectivamente el día de hoy se cumple el octavo día desde el internamiento de la señora Silvia Pinal el miércoles pasado consecuencia de como ya se lo hemos venido diciendo una llaga que se le abrió y que bueno pues es bastante molesta para la diva de la época de oro del cine mexicano dándole este seguimiento a todo lo que ha sucedido dentro de esa habitación pues hemos estado muy puntuales platicándoles dándoles a conocer el reporte médico que sus hijos nos han también compartido externado para hacérselo saber obviamente a todos sus fans sus fans y las personas que están pendientes de la señora Silvia Pinal veamos por favor lo que nos dijo ayer Luis Enrique el día de ayer se cumplieron siete días desde que Silvia Pinal fue hospitalizada debido a que un escara a nivel coxis se debía atender esto fue detectado durante unos estudios de rutina tras el lavado quirúrgico que le practicaron Luis Enrique hijo de la diva del cine mexicano compartió su mejoría ya se le cerró la mayor parte de la herida entonces muy optimistas ya nada más le quedó arriba un pedacito para que pueda drenar y demás queríamos que saliera hoy pero lo acaba de ver el doctor le está analizando creo que se va a tener que quedar por lo menos uno o dos días más de lo que es el corazón los pulmones y todo eso está muy bien gracias a Dios llegó aquí muy sana y muy fuerte a luchar contra la herida nada más pues mira siempre hay un poco de riesgo pero está en muy buenas manos creo que la están tratando muy bien esta herida ya llevaba tiempo y la verdad es que necesitaba atención ya para cerrarla y que pueda seguir adelante sus pulmones también se van recuperando poco a poco va recuperando su salud la neumonía que de repente se le complicó ya está muy bien controlada y la verdad es que para la edad que tiene ella está muy muy sana hay que estarla moviendo mucho precisamente para que no se promuevan o se vuelvan a hacer también tiene una cosita aquí en la cadera pues que se le están atendiendo pero la clave es que se esté moviendo de ladito boca abajo que la cambien al sillón o sea darle movimiento Luis fue puntual en externar su opinión ante la posibilidad de que la muerte pueda sorprender a la familia ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 No siquiera contemplo esa situación porque yo veo a mi jefa más fuerte que nunca entonces realmente no lo estoy considerando como a corto plazo ni nada al revés digo yo siempre soy de la actitud de esperar lo mejor pero pues también estar preparado para lo peor siempre Luis Enrique y bueno compañeros contrario a lo que había venido sucediendo en días anteriores el día de hoy no obtuvimos este reporte clínico por parte de los familiares porque nos decía Efigenia quien no se ha movido de la habitación de la señora Silvia Pinal que se encuentra ella solita cuidando precisamente de la señora Silvia y el hecho de bajar a compartirnos que es lo que ha estado sucediendo pues significa dejarla solita y eso es lo que no quiere sin embargo nos externó que el día de hoy se le realizó un segundo lavado a esta herida a esta llaga que clínicamente obtiene el nombre de raspado para hacer la limpieza y la curación pertinente el día de mañana se le realizará una tercera limpieza porque como lo decía Luis Enrique tiene esta sondita para que drene todo lo que no debe de estar dentro del cuerpo de la señora Silvia Pinal por lo tanto entendiendo esta información el día de mañana tampoco saldrá de este hospital la señora Silvia Pinal sin embargo también me da muchísimo gusto poder compartirles que de primera mano y en exclusiva tenemos las primeras declaraciones de la señora Silvia Pinal enviándonos un afectuoso saludo por favor veámoslo adelante gracias la señora Silvia Pinal a todo dar no la vemos dice a todo dar es una mujer muy positiva y le mandamos le mandamos un beso le mandamos el cariño le mandamos respeto admiración buenas vibras una oración dedo hacia arriba una veladora blanca para que ilumine su estado de salud y nos da gusto escucharla bien y justamente Gustavo tus palabras hacen eco a todo un país y me atrevo a decir incluso que a toda América Latina a todas las personas que ven las cámaras de televisión y que nos ven acá afuera pendientes de qué es lo que va a suceder con la señora Silvia Pinal nos preguntan a quién están esperando a quién está internada la señora Silvia Pinal ay ojalá los deseos siempre son positivos de pronta recuperación para que la señora regrese a su casa que ese ha sido uno de los pedimentos desde el segundo día que la señora Silvia estuvo en este hospital ella ya quería regresar a su casa y continuar con la recuperación desde su domicilio sin embargo también otro de los detalles que nos comentaba Efi es que la herida tiene bacterias y precisamente por eso se le tiene que hacer un tercer lavado no es nada de gravedad nada que pueda alarmar pero si es parte de su edad de la condición médica de la condición clínica y los antecedentes médicos que la señora que la señora tiene de salud oye Carla ahora este video que envía la familia que envía Efi se ve el bracito de doña Silvia pinal se ve el brazalete de identificación del hospital se ve las sábanas del hospital se ve un control remoto para estar viendo de primera mano pero no vemos la cara de doña Silvia nos hubiera encantado verla ¿no? Atendiendo eso Gustavo también recordemos que la señora Silvia es muy vanidosa y siempre le ha gustado por este respeto que ella ha manifestado en diferentes ocasiones para su público mostrarse de lo más linda precisamente por eso Efi no permite que la señora no salga sin maquillaje o sin peinado o en dado caso con los lentes que le cubran su carita quiero pensar y estoy meramente suponiendo y especulando que pues ahorita su semblante no es el mejor porque pues a quien le gusta estar en un hospital y más en la condición en la que en la que ella está entonces para no preocupar para no alarmar mejor nada más su voz diciendo y confirmando lo que sus hijos nos decían que está de muy buen ánimo con toda la intención de pronto salir para regresar a su casa y allá continuar con lo que tenga que continuar pero siempre manteniéndose bien Carlita tú que has estado ahí con otros compañeros haciendo la guardia con tanta incertidumbre es una es un alivio escuchar la voz de doña Silvia y de reconocerse el gesto que creo que fue Efi en este caso de cuidar en esta ocasión si la imagen de la grandiva no es correcto es correcto Adis de hecho todos coincidíamos en que para qué alarmar más o incentivar a especular situaciones que no son y que precisamente si la señora Silvia está en contacto con el exterior para qué alarmarla de alguna situación que a lo mejor no tiene caso mientras tanto nosotros seguimos muy muy pendientes a la espera de quién pueda llegar nos decían que en la mañana llegó Luis Enrique no lo hemos visto tampoco la señora Silvia Pásquez que tengo entendido continúa con esta gira teatral que ha estado manteniendo pero nosotros al pie del cañón y cualquier información se las haremos saber muchas gracias buenas tardes un abrazo gracias Carla hasta luego compañeros buenas tardes doña Silvia Pinal pues nos preocupa y nos ocupa claro miren hoy en la mañana nuestra compañera Ana María Alvarado daba a conocer una denuncia que interpuso Mayela Laguna ante el INAI porque INAI exacto porque ella dijo no es posible que un medio de comunicación haya exhibido un documento que viola todos los derechos de privacidad de un menor de edad como es Apolo y está hablando evidentemente del hospital que emite un informe médico sin la aprobación y conocimiento de la misma madre que es Mayela Laguna Instituto Nacional de Acceso a la Información entonces si quien lo lleva es Mayela no autoriza que se dé informes a alguien más pero todavía que ese alguien más lo dé a un canal de televisión y todavía para fregar a la mamá así es bueno pues esta información la da conocer nuestra compañera y nosotros no nos quisimos quedar con eso fuimos más allá fuimos al hospital fuimos a la clínica no nos atendieron pero Mayela nos habla de algo importante ¿por qué no? pues no me dijeron que no estaba el director el director que firma este documento pero déjenme les cuento el director lo firmó así es el director lo emite el director de la clínica pero que tanto afecta además de lo evidente que es vulnerar la privacidad de un menor bueno que este proceso tan complicado de la prueba de ADN a la cual evidentemente no acudió Apolo por estar enfermo internado pues está detenido ¿por qué? bueno pues Mayela lo cuenta el señor Luis Enrique Guzmán que ama a su hijo no ha pagado lo que debe no se queda de brazos cruzados luego de que la señora Efigenia Ramos difundiera un escrito membretado por parte del hospital que el 16 de febrero pasado recibió y atendió al pequeño Apolo Guzmán sin autorización de la madre y en el que exhibe información y datos privados sobre el menor Mayela Laguna decidió denunciar los hechos ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI en la denuncia señala que el doctor Ricardo López Serrano director del Centro Hospitalario San Angelín de Avenida Patriotismo emitió un informe médico a María Efigenia Ramos Maldonado en el que se detalla el cuadro clínico tipo de sangre nombre edad dirección historial clínico general y demás datos a través de su abogado Mayela indica que ella afirmó como responsable del menor que nunca dio autorización alguna para la emisión de este informe y mucho menos que se le entregara a Efigenia quien no tiene dice ningún nexo o lazo familiar con su hijo relata que se entera de los hechos al ver este escrito transmitido en un medio de comunicación el hospital dice violó el artículo 22 fracción quinta que protege los datos personales que tenía a su resguardo y que de acuerdo al aviso de privacidad indica que no se realizarán transferencias de datos personales salvo aquellas que no requieran consentimiento de los titulares si mira aquí lo que pasa es que el hospital me está pidiendo que se le paguen los honorarios a los doctores que porque yo firmé entonces bueno ahí si me quieren cobrar que porque yo firmé entonces pero bueno yo ya estamos en contacto con el doctor y se le debe 10 mil pesos que no es mucho pero bueno yo no los tengo y obviamente él fue el que nos emitió la carta el justificante médico para que lo diéramos al encifo y al juez de que no podía asistir a Apolo ahora tenemos que dar el justificante médico de que ya está bien Apolo para que ya se realice la prueba lo antes posible que ya es lo que queremos obviamente pero no nos pueden dar mientras no se pague el doctor y nosotros previamente siempre hemos tenido el acuerdo de que él paga todo lo que es los doctores y la escuela y bueno el hospital y las enfermedades y la escuela y pues aquí todavía se deben los doctores No puede Mayela entregar un documento un reporte médico que ya pueda comprobar en el mismo que su hijo ya está posibilitado de acudir a esta comparecencia donde se realizará la prueba de ADN sin obviamente saldar los honorarios de los médicos tratantes que fueron más de uno y este señor a través de Efigenia que Efigenia no es algo personal supongo yo pero ella supongo que por orden del señor Luis Enrique Guzmán Pinal va pide este documento le dan dato y seña en un documento que debió resguardarse por contener información muy delicada es datos personales y privados de un menor pues ella recibe esto hace el pago pero solamente del pago del hospital es decir de lo que generó el haber sido internado a Polo durante casi siete días uno de los honorarios pero lo que llama la atención es a ver Efigenia no puede recibir ningún documento al no ser familiar para eso creo yo que tuvo que haber llevado alguna carta de autorización por parte en este caso del padre para obtener esta carta que se la pudieran otorgar ella entregársela al padre y el padre y hacer con la carta lo que quiera que fue lo que hizo de dárselo un medio pero vaya o sea entonces la duda es para obtener ese documento si soy tu padre para después mostrarlo y decir que no soy tu padre si ese es incongruente eso está mal pero a lo mejor nada más se lo dieron sin ninguna autorización y que bueno que Mayela se defienda sea cual sea el caso o sea que que aquí haya captado y de repente oye pero por qué sale ese documento por qué lo tiene sean quien sean yo voy a proteger a mi hijo que finalmente es lo que ella está haciendo y el hospital tendrá que responder tiene un buen despacho jurídico que la está apoyando y pues de hecho ellos creo que son más bien los que le dicen oye esto no se puede hacer porque claro que sale en otro programa y pues no está bien ¿no? pero bueno totalmente oigan hermanos ustedes recordarán que la semana pasada en exclusiva aquí de primera mano presentamos unos audios de Jessica López ¿quién es Jessica López? ¿quién es? la inquilina amorosa que está dentro de la casa la que dicen que es morosa que está dentro de la casa de César Bono y que trae este pleito en esos audios se escuchaba al actor pues hacer ciertas amenazas a esta mujer pues ya hablamos con César Bono y él asegura que esto que va a escuchar usted es completamente diferente por fue en noviembre del año pasado cuando César Bono reveló a través de sus redes sociales que su inquilina Jessica López no le pagaba la renta de su casa en Whiskey Lucan desde hace más de un año vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año tras una serie de señalamientos y un proceso legal en de primera mano mostramos unos audios de la empresaria asegurando César junto con su hijo la amenazaron ¿te das cuenta que tú no perteneces a ese código postal aunque te pongas unos tenis piratas? ¿ridícula? ¿me oyes? contesta no te escondas como avestruz ratita vas a tener unas sorpresitas Jessica ahora sí se te va a parecer ¡ay! ante esto el actor se defendió es una señora que miente constantemente dijo que estos 14 meses que no ha pagado renta figúrense eso 14 meses sin pagar renta 14 meses que me ha estado robando o sea es una delincuente que lleva 14 años de constancia en ser ilegal y ella sigue argumentando que es que le metió dinero a la casa de los ese dinero del que ella habla jamás se ha demostrado no millones de pesos ni 10 centavos o sea no ha llevado una factura de 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 por 10 pesos de clavos se filtraron unos audios en donde al parecer usted lo está amenazando ¿esto es real? no reina no es real como tampoco es real que los carritos de cars que no es mi voz sea mi voz o sea lo ha doblado uno de los hermanos filio que son hijos de tilín el fotógrafo de la voz y es mentira mira ella dijo que trabajaba en una revista llamada valores es mentira ella dijo que trabajaba en el liste es mentira ella dijo que yo le pedí un año de renta es mentira ella dice que no debe ni un día de renta debe 14 meses o sea ella habla con mentiras cree que se utilizó inteligencia artificial en estos audios es su voz si es real o entonces fue inteligencia artificial mira no pues yo te lo voy a poner claro no sé qué fue pero yo jamás he amenazado a la señora jamás he amenazado a su hijo no lo conozco jamás amenacé a su ex esposo ella ya perdió al esposo no ha perdido mi casa pero ya perdió al esposo híjole yo no lo justifico pero creo que cualquiera pues reacciona enojado si tú crees que tienes la verdad si es tu propiedad si tienes una persona que te pagó un año de renta y después ya no te pagó y no se quiere salir y estás en un juicio seguramente puedes reaccionar de manera pues no no muy cordial ¿verdad? ahora él dice que no que nunca la ha amenazado pero no niega que sea su voz en estos audios o sea pero que si se trata de inteligencia artificial o no que estos audios pueden ser justamente generados con inteligencia artificial y aquí lo veíamos hace un tiempo que a Gustavo hasta con video voz se hizo un un full track o un video que veía a la gente y parecía que él estaba recomendando y era completamente inteligencia artificial que es el riesgo me hubiera gustado eso porque decía el ingeniero Carlos y yo te invitamos también ha estado maravilloso yo no sé si en el juicio eso tenga validez esos audios tengan validez o no claro no lo sé pero te voy a decir una cosa con el señor Bono no me llevo pero tampoco me parece correcto las acciones que está haciendo esta señora para quererse quedar con una propiedad del señor César Bono porque le insultó creo que tampoco no se vale oigan y yo les quiero preguntar que van a hacer como en 13 días porque si no tienen nada que hacer yo los voy a invitar porque se va a estrenar una temporada especial de la más Draga es solo las más y por eso una de las juezas que va a estar ahí imponente que hacía falta porque se ve que ella impuso moda y que dio muchos superces Lola Cortés y también está con nosotros nivel de team que si quedamos en la más Draga me encanta ¿cómo están? oye Lola tu frase es que es frase icónica dentro de la comunidad y dentro de este reality y vaya que esa frase es básica porque ¿cuál? por todo el vestuario varios supers porque cuando hablan de vestuarios y todo lo que le invierten las dragas dicen aquí me llevé varios supers es que contexto cuando a la maestra ahorita Cortés le preguntaron que opinaba de cierta actriz en un musical le dijeron ella comentó que si yo pagaría el boleto y ella se me hace insultante porque o sea ¿cuánto cuesta el teatro? varios supers ¿cuánta leche no compro? y le adoptamos las dragas como para decir ese luxito es de varios supers varios supers ¿cuánta leche no compras con esto? imagínate tú la peluca el maquillaje además ella es Belvetin antes que nada quiero presentarles a Belvetin ella está con nosotros ella es parte de las participantes ella es una de las participantes de las más y estamos muy contentos 19 de marzo 9 de la noche todos los martes vamos a estar ahí los martes a las 9 de la noche completamente gratis pero además esto está buenísimo porque de las 6 temporadas anteriores tenemos a lo mejor de la más drag son las más y que en este caso llama mucho la atención Miss Belvetin porque audicionó para dos temporadas y justamente se integra no estando en la más drag pero sí siendo parte importante por uno de los realities que fue uno de los programas de crítica que fue justamente fragmentadas de la moda que llamó mucho la atención y por eso te ganas tu lugar gracias muchas gracias me hizo la tarea me encanta no es que yo yo natural sí los veo sí los veo y en verdad sí justo como comentas yo audicioné para la segunda temporada y no quedé y pasé la burla o sea hice ridículo y pero pues yo no me rindí hermanos yo no me rindo yo seguí luchando haciendo mis revisiones en YouTube me hice mi propio camino y pues que me llaman los productores para esta temporada oye quieres entrar directo a todas las más y yo pues obvio se siente muy correcto si soy de todas las más en mi cabeza entonces pues entré ahí con las más de las más y se puso bueno se puso bueno la camorra y en ese camino perdón en ese camino que fuiste tú no sé muriendo de ti misma pues me fui encontrando mi persona pero él me va a hablar cámara hice revisiones hice mi música que más que nada me gusta mucho hacer música a mí hago cumbia es como algo raro una draga y canta muy bien y pues ese es mi camino y como que eso por eso se me reconoció entonces pues yo no me rendí hermanas que eso es lo que yo a todos ustedes saben cuántas audiciones no hay y te dicen que no pero tú dices por mis calzones se va a hacer pero qué haces o sea si yo voy a prender qué canal tengo que prender no es en youtube esto es una plataforma en youtube lo prendo el martes a las 9 de la noche y de repente apareces qué onda cantas bailas actúas imitas es tu primera vez es tu primera vez la estás en tu casa muy agustín melgar luego empieza a las 9 pm youtube vas a ver a todas nos ponen retos son retos semanales de temas tipo de pasarela entonces por cada tema haces tu vestuario de alusivo al tema por ejemplo esta semana es la más antojitos mexicanos entonces de acuerdo a lo que tú consideres haces tu look de chile novada o algo así y haces tu reto de pasarela y se suman como mini retos de actuación baile y pues súmale que está aquí la jueza de hierro sales a la pasarela y te topas Lolita Cortés y te dice ay mamá no se nos dijo que estaba yo cuando íbamos a grabar estaba así atrás y veo Lolita Cortés en una puerta y yo no 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 di chiste y voy corriendo con una oigan creo que viene Lolita Cortés y entonces no no entonces pues Lola y cómo te invitaron a ti al proyecto la invitación había llegado así a tiempo atrás no la habíamos podido tomar cuando llega en este momento creo que fue algo de verdad muy simple hablaron mi representante es mi nuera y entonces Andy habló conmigo y me dijo chula qué onda les está encantando me parece una buenísima idea hazlo y yo sí claro no tenemos nada que hacer nada perfecto porque además me encanta todo lo que tiene que ver con las dragas a mí me encanta cuando estuve en Queplantón fue mi primer acercamiento con las dragas les comentaba Alejandra Bogue fue para mí y es para mí ha sido un referente exacto entonces poder estar en este programa poder además estar de crítica ver todo el arte que nos dan porque ellas son un arte o sea una draga es arte tienen que tener creatividad aunque les está diciendo de cada semana es un reto ellos hacen su vestuario ustedes hacen o sea nuestras feminosas el maquillaje claro cómo es la pestaña tiene brillos no tiene brillos de la peluca qué tan bien cuidada es un arte es un arte oye Lolita pero a ver tú que siempre como decían impones moda siempre eres extra la palaria tenemos que ver cómo van no solamente eres eres o no eres pero anda de civil te produces cómo va a ser ahora porque va a haber mucha competencia obviamente me voy a draguear claro o sea yo creo que de alguna manera en todos los realities que he estado utilizando las pestañas todo lo que ustedes han visto esa es una manera de draguearse y en esta ocasión no va a ser algo que no se haga al contrario más es mejor así que vamos a tener de todo va a estar la crema innata de todos los que han llamado la atención de las seis temporadas Lorena Herrera Vanessa Claudio Carla Díaz este este ay se me fue el nombre este nuestro compañero Roberto Carlos Roberto Carlos Alfonso Weitzman Luis Torres oye hace tanto para ir voy a sentar contigo te quiero perfecto con ella o conmigo contigo contigo yo quiero saber cómo estás de salud ay está muy bien mi amor cuando te operas me opero el martes era lo que lo hemos estado platicando estos días ay que yo ya me urge que me operen ya quiero pasar por esto ya ha sido terrible la verdad es que ay los expansores tengo los expansores en el 18 de agosto me encontraron el tumor y lo quitaron es que fue cáncer maligno en septiembre me hicieron la mastectomía en octubre grabamos creo que fue en octubre que hicimos el programa o noviembre porque yo ya tenía la mastectomía doble ya me la habían hecho pero cuando la mastectomía pusieron los expansores para crear piel ahora ya bendito sea Dios los van a quitar ha sido un proceso doloroso estoy en remisión oye una persona bendito sea Dios una persona con yo acá en divina me detuvo y me dijo yo también soy sobreviviente de cáncer estoy en remisión y yo se me hizo muy lindo pero nunca me había caído tuve cáncer o sea me cayó el peso cruza tu piernita esta pierna esta rodilla o este tatuaje o este tatuaje o este tatuaje o este tatuaje Dolores Dolores espérate esta rodilla es la biónica verdad esta es la biónica que te hicieron cuéntame ah bueno tengo una prótesis de rodilla entonces que fue lo que quitaron tibia, peroné fémur de acá a acá todo es de titanio lo cortaron así lo cortaron así con todo y hueso no no sé perdóname el fémur la tibia y el peroné no son huesos te amo te amo reprobado en ocio el sistema ocio reprobado la tibia y el peroné no son un hueso son dos a ver la tibia y el peroné son dos huesos así súper enro cortaron escúchame a ver cortaron cortaron desde acá hasta acá ok el fémur se cortó se quitaron esto entonces se puso titanio titanio y se cortó la rótula a la mitad se hicieron al lado todo todo lo que hay aquí adentro y entonces con tornillos se ajustó que embonara lo de arriba con lo de acá con lo de allá y ya cuando lo estaban haciendo así 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 dijeron ya rotada hermana esto fue hace año y medio no pero si dura con tanto duró cuatro horas y media más o menos cinco la cirugía mi ortopedista es una maravilla no se había podido hacer porque por ley no se le permitía a una persona menor de 60 años yo tenía 40 cuando la pedí y este lo que pasa es que mis rodillas son 10 años más viejas y entonces ahora que regresé con mi ortopedista me dijo la ley cambió a los 50 yo ya te puedo operar oye Lola espérate tenemos que hacer una pausa regresamos y nos terminas de contar la historia ¿te parece? venga así es vámonos regresamos de primera mano porque miren dicen por ahí que atropellaron a la sobrina de Araceli Arámbula hija de Leonardo Arámbula la verdad es que le platicé le hablé a Leonardo y también le hablé a Araceli y lo que me está diciendo es que no que ellos estaban en la ciclopista y que pasó muy rápido el chamaco que casi casi sí casi la arroya pero la realidad es que pasó tan rápido que lo que generó fue una broma diciendo mira así de rápido pasa el amor de tu vida entonces afortunadamente todo está muy bien Araceli Arámbula está a punto de cumplir años y pues le deseamos un beso a ella y un abrazo a su familia que fuerte ¿no? y de dónde habrá salido ese mal chiste pues sí regresamos y es momento de saludar a la experta la mera mera la que sabe todo del cine mi gemela Gaby Cam que bueno pues nos da gusto saludarte como siempre además con esta película Duna parte 2 que viendo los resultados ha sido una locura rompiendo récords recuperando el dinero en taquilla y más o sea la gente lo ha recibido muy bien Gaby así es mi querida Eri hola a todos ¿cómo están? pues sí Duna parte 2 un fenómeno que podríamos decir una de las experiencias cinematográficas más importantes de la última década y creo yo una película que va a marcar un antes y un después en la forma de ver el cine pero ¿qué te parece si en vez de que yo te lo cuente que nos lo cuenten los protagonistas de esta increíble película Timothy Chalmé y Sanjay que estuvieron en la Ciudad de México y platicaron con nosotros de primera mano por favor adelante veo doble un antes No quiero decir menos, no para despegar cómo agradezco de ser en este filme. Creo que hablamos para ambos entonces. Pero lo que estoy contento de estar en la parte 2 de este, fue que se acostumbró a la tamaño de la serie. Y porque Dini es un director indie, indie-minded, es un director más grande en el espíritu y la alma. Y, ¿sí? Pero creo que estamos todavía... Estamos todavía juntando. Lo que me encanta de esta historia es que están hablando de cómo es necesario mirar tu pasado para entender, más que mirar tu futuro, tienes que mirar tu pasado para entender. En el año pasado, me he tratado de traer a la misma para parar el futuro y empezar a descubrir qué patentes han pasado en el pasado para que pueda luego descubrir el futuro. Así que esa es una muy verdadera declaración. para que estén fuera de esa historia. En otras historias que puedes ver en películas o incluso en tu propia historia. Pero creo que es verdad que el libro fue absolutamente influyente en muchos. Y uno podría decir que Star Wars es una buena adaptación de Dune. Sí. Pues ya vimos a los protagonistas, la entrevista que les haces. Gaby, ¿con qué te quedas tú de esta segunda parte? Porque hay quienes dicen también, no, las segundas partes nomás no. No, mira, yo creo que esta es una segunda parte necesaria, mi querida twin. Porque la primera película, y creo que le pasó a mucha gente, de pronto uno sentía que no pasaba demasiado, a pesar de que era un universo muy interesante de explorar. Y creo que hay que decirlo, esta novela de ciencia ficción, estoy segura que va a arrasar. Sí. Yo quisiese chica que Emma Stone se llevara el Oscar por Poor Things, pero creo que Lily Gladstone podría dar la sorpresa por Asesinos de la Luna. Y pues nada, yo lo que más tengo ganas de ver es a Ryan Gosling cantando I'm Just Can. Espero que no ocurra como aquel fatídico episodio de Gael García cantando poco, que amamos a Gael García, pero... No, no, subió. Es buen actor. Es complicado también cantar frente a esa audiencia. Claro. Yo definitivamente lo respeto por el valor que tuvo. Pero yo creo que Oppenheimer va a ser la gran ganadora de la noche y pues habrá que ver cuántas películas más nos dan sorpresas. Yo quisiera, como te digo, que Poor Things fuera un poco el caballo negro, pero quién sabe si va a suceder. Ya lo descubriremos el domingo. Así es. Y pues la pregunta del millón, que yo lo vi muy interesado viendo tu entrevista. Chances y Gaby. Mira mi Gaby, buenas tardes. O sea, mi respuesta iba a ser no, pero ya te vi tan entusiasmada que es la mejor película que has visto, la gran producción y demás. Vamos a ir a verla, por supuesto. ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Oye, ¿y cuándo? A ver, es que me pedí, ¿en qué momento Gael cantó la de Coco? ¡Uy! 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 ¡Ah! Pues es que Gael es la voz de Héctor en Coco, y cuando estuvo nominada el tema Recuérdame, él cantó, a ver, cantó un pedacititito chiquitito en los Oscars, y luego ya salió Natalia Lafourcade a cantar con todo un mariachi y un cuerpo. Ah, ok. ¡Ayudarme! Una presentación muy linda. Oye. Pero se ve que Gael estaba nervioso, y Ryan Gosling seguro también. Es que yo me acuerdo de Gael, quiero que me quiera. Me quiera. Me quiera. Quiero que... Canta bien, canta bien, pero pues se puso nervioso, yo creo. Que canta bastante regularzón, tirándole a mal, ¿no? Pero bueno, es un gran actor, y representa a miles de actores que les gustaría estar ahí, por supuesto. Es un fregón. Hay que decirlo así. Ahí está. Pues Gaby, muchas gracias. ¿Dónde te podemos ver? Seguir en las redes, y también en todas las plataformas donde estés. Más contenido. Bueno, a mí me pueden seguir en arroba gabycam40 en todas las plataformas, y por supuesto no se pierdan de película, los viernes y sábados a las 3 de la tarde, a través de los 40, y que este domingo tendremos una cobertura especial del Oscar a través de redes sociales, en de película 40. Ahí está toda la información. No hay pierde. Ahí estoy para ustedes, para lo que necesiten saber sobre el mundo del cine. Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Y como siempre, un placer escuchar todas tus entrevistas. Ahorita te mandamos a tu hermanita. Igualmente. Igualmente. Ahorita. 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 Ahorita.